Oye, arrugada a mi frente de tantas primaveras, que lo vi tranquilo toda una eternidad. Me pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar, para que cuando muera entierren mi cadáver, con mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi compañera, que en horas de tristeza sus cuentas me inspiró. Y ahora que con los años quiero estar junto a ella, que es mirar porque muero para morir mi Dios. ¡Un aplauso para la ahorita! ¡Fuerte! ¿Quién ha venido ahora? ¿Nadie? ¿Quién ha venido? ¿Nadie? ¿Quién ha venido? ¿Nadie? Se está poniendo blanca toda mi cabellera, La nieve de los años me está cubriendo ya. Arrugada a mi frente de tantas primaveras, quiero abrir tranquilo toda una eternidad. Me pedí a Jesucristo que un día me permitiera regresar a mi patria y su tierra besar, para que cuando muera entierren mi cadáver, junto a mi madrecita y descansar en paz. Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que en horas de tristeza sus cuentas me inspiró. Y ahora que con los años quiero estar junto a ella, y esperar lo que fuera para morir con ella. ¡Chao, chao!